El Itopoliflexi 76 es la más innovadora de nuestras creaciones, al combinar diseño y resistencia con la eficiencia de un canalizador. Fabricado de poliflexi, material altamente flexible, único y muy fácil de instalar. La instalación la puede realizar una sola persona en solo unos minutos con un mínimo de herramienta. Se marca en el pavimento el lugar en donde se instalará el hito. Se utiliza un taladro de alta potencia para perforar el pavimento. Es indispensable el uso de taquetes extra large para asegurar su máxima sujeción. El taquete extra large de 3 cuartos de pulgada por 14 centímetros. Es diseño patentado y de fabricación exclusiva. Se introduce el arandel alito con la parte plateada hacia arriba, como se muestra a continuación. Se introduce el tornillo alito con la llave. Se coloca el hito en el lugar a fijar. Con una llave especial se termina de fijar al pavimento. Es importante que la arandela se coloque del lado correcto en la instalación, para el perfecto funcionamiento del hito. Y la instalación queda terminada. Se les coloca reflejante para aumentar su visibilidad. Se fabrican como base en naranja, o en colores diferentes. Frente a petición del cliente. Pruebas de resistencia. La máxima ventaja del hito poliflex y 76, es que después de ser atropellado sufre daños mínimos. Pero lo más importante es que regresa a su posición original. No daña los vehículos por sus materiales de fabricación. No daña los vehículos por sus materiales de fabricación. Se instalan en carreteras, avenidas, calles, cuchillas, para canalizar o aislar carriles. Contamos con diferentes tamaños de acuerdo a sus necesidades. Fabricamos productos con la mejor calidad ofreciéndole siempre lo último en tecnología de ingeniería vial.